¿Qué tal mi gente? Bueno, Kiko Hernández ha querido sacar pecho en estos programas que están yendo por Miami, por México y tal, han querido sacar pecho y os lo estaba diciendo. Mientras que sigamos viendo estas audiencias de así en la vida, de la última noche, con un 8% en la noche de estreno, con 500 y pico mil espectadores, ni siquiera llegando a 600.000 espectadores, muy por debajo de Password 12,7, un millón casi 200.000 espectadores, también estamos en verano para Antena 3, ¿no? Pregunto, van a seguir sacando pecho. Ahora, la brutal cagada es que María Patiño, poco más que le ha dicho, eh, sigo aquí, que yo sigo en la cadena, Kiko. Bueno, en fin, ¿sabes? Ha sido un momento, para mí, cómico, ¿no? Porque al final, desde que nos hemos ido, la cadena va en picado. Kiko, la cadena iba en picado desde que estabais vosotros también. Es verdad que la tarde erais líderes normalmente, normalmente, no siempre, en alguna franja. Os recuerdo que Tierra Amarga os ha hecho muy amargas las tardes durante esos dos años de coincidencia, pero sí que es verdad que, bueno, aunque teníais más audiencia, las audiencias estaban ya en picado, o sea, ya iban mal. No han empeorado realmente 25 palabras y reacción en cadena, simplemente que ahora es el verano. Pero reacción en cadena, en concreto, por ejemplo, ha mejorado con respecto a otras temporadas. Lo que pasa es que ahora estamos en verano. Ahora tiene más cuota de pantalla que antes. Lo que pasa es que ahora estamos en verano y hay menos espectadores. Pero en el resto, igual, Informativos Telecinco sigue teniendo las mismas audiencias. Ana Rosa está igual que siempre. Lo único que ha caído en picado es que el nuevo programa que os ha sustituido, pues no funciona. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y bueno, vamos a ver exactamente lo que ha dicho, porque ha dejado un poco en vergüenza, en este caso, a María Patiño, que todavía está en la cadena. Y Kiko Hernández, ya sabéis que no tiene muchos miramientos a la hora de pensar por él mismo y por qué está al lado, que le den, ¿no? Hecha perfectamente que María Patiño estaba sentada al lado y que sigue en la cadena, pero le ha dado igual. Haciendo por estos lares. Pues estamos buscando aquí curro, porque como nos han cerrado el programa con unas audiencias brutales, pues ahora... ¿Pero cómo así? ¿Por qué? Sí, porque de pronto cambian las cosas. No sé, llama por teléfono, todavía no lo sabemos. Ah, ni siquiera les dijeron bye. Adiós, adiós. Bueno, aquí se les olvida que le podían haber dicho que hay una operación de luz, que se ha tratado muy mal a las mujeres, se le ha tratado muy mal a varias familias, como la de Antonio Javier Flores, los moedanos, los ortegacanos, a muchos, ¿no? Eso no hubiera estado mal que alguien hubiera estado allí para replicarle. Oye, ¿qué saben? Se han hecho cosas mal, ¿no? No, además no se enteraron... Se puede hacer, sí, claro que se puede hacer, pero tienes que poner emplazamientos publicitarios, como cuando ponen los coches en el Lomónaco antes de empezar el programa, lo típico, ¿no? Pero no ahí te lo meten... En fin, son tantos errores los que han cometido que realmente veo injusto que hayan dicho esto y no hayan explicado o aclarado el motivo real. Llevamos en directo y empezamos a poner caras y mirábamos los móviles y tal. Esto es verdad, esto es verdad. Nos enteramos por un periódico. Por un periódico que lo practicó. Hay que decir nosotros en directo. Y de repente, claro, yo digo, es verdad. Entonces nosotros... Sí, ahora Lidia Lozano se hace la sorprendida. Bueno, llevan hablando del cese de Sálvame, pues por lo menos YouTube llevamos hablando año y medio, dos años, y al final se dio. No, que nunca aceptáis, que siempre estéis diciendo lo mismo. Si las cosas van despacio, ¿cómo vamos a intentar terminar con un programa que lo está haciendo mal y cómo lo vamos a intentar mientras que realmente las audiencias funcionaban? Era complicado, claro que era complicado, pero no obstante, siendo líderes se han ido. ¿Por qué? Pues porque había cosas que estaban por encima y se las hemos hecho entender a todos, ¿no? Mandábamos a los jefes y los jefes decían, ¿qué va, qué va, qué va? Pues sí, ¿qué va? Y además tenemos una pena muy grande, muy grande, porque desde que nos hemos ido, ya la cadena se ha ido al traste. Esa ironía de Kiko Hernández y ahora María Patiño que dice, oye Kiko, tío, yo sigo en la cadena, ¿no? En fin, es verdad que ella no se atreve a decir, soy líder porque nunca son líderes, están a la mitad de la ruleta de la suerte que tiene el doble de espectadores con los capítulos repetidos, los programas repetidos, y ellos con programas nuevos tienen un 10%, un 9, un 10%, mientras que la ruleta está en torno al 19, 20, 21% de cuota de pantalla con programas repetidos. Eso sí que es ridículo. Bueno, yo sigo en la cadena. Oye, pero para... Es verdad que Kiko Hernández ha dicho yo también. Me imagino que cuando dice que Kiko Hernández sigue en la cadena es porque sigue por las noches, pero se atreve a decir esto porque si pierde ese curro tampoco pierde gran cosa. Me imagino que en la teletienda, que es a lo que se refiere, ese programa de madrugada no le pagarán mucho. Por eso dice eso de yo también. Pero bueno, en fin, creo que se está arriesgando porque si pierde eso tampoco es que pierda gran cosa. No creo que le paguen mucho. Yo creo que eso lo hacía él más porque le gusta estar vestido de guapo y anunciar productos para las señoras y tal, que digamos que es el target que más lo consume. Y yo creo que lo hace por eso. Para los que saben, pues el curro ya saben qué significa. Pero para los que no saben, porque acá nos decimos esa palabra, se llama el trabajo. ¿Qué andan haciendo? Vale, vale. Estaban aclarando que nos han echado el curro, ¿no? Lo que decía al principio Kiko Hernández y no lo habían entendido. Madre mía. Bueno, al final tenemos palabras que usamos de forma indistintamente. Y bueno, no sé qué os ha parecido esta intervención de Kiko Hernández, que al final no tiene mucho miramiento con María Patiño. Entiendo el enfado, entiendo que les hayan echado siendo líderes, pero también hay que ser claros y honestos y decir, sí, bueno, nos echaron siendo líderes, pero bueno, hubo problemillas ajenos a nosotros, podría haber dicho, aunque realmente no es ajenos a ellos. Pero bueno, sí que es cierto que hay cosas que Kiko Hernández sí ha hecho mal, como tratar mal a ciertas personas. Lo hemos visto en directo, lo hemos hablado, ¿no? Bueno, a Sonia Arena e Incrónicas Marcianas. En fin, aquello fue brutal. A varias mujeres más. Ya no solo a Carmen Borrego o a la propia Lidia Lozano, que estaba sentada a su lado, sino, bueno, ese falso feminismo que han tenido, esas faltas de respeto. Y ya luego lo que es la trama de la operación de Luz, que, bueno, en fin, sacar información ilícita y haceros eco de informaciones que son privadas, de índole privado, en los informes policiales de cada famoso, de lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer, que eso creo que está dentro de su privacidad. Y, en fin, eso se ha olvidado decirlo aquí, Cornante. Pero, bueno, al final han quedado mal ellos porque, como él bien dice, él sigue en la cadena, aunque sea por la madrugada, haciendo el programa este de la teletienda y dejando también en muy mal lugar a María Patiño, que estaba sentada a su lado, diciéndole, oye, Kiko, que yo sigo en la cadena también, ¿no? En fin, lamentable. Y es lo que os digo, sí, es verdad que el único cambio que ha habido es así en la vida por Sálvame, el resto, es verdad que la venganza también cayó, pero lo que es el resto de programas no van en picado, el resto de programas están igual que estaban. Lo que pasa es que ahora es verano, o sea, tienen las mismas audiencias que podían tener el verano pasado. Lo que pasa es que creo que 25 palabras no estaban el verano pasado, si no recuerdo mal, y relaciones en cadena igual, creo que empezaron en septiembre, con lo cual no tenemos un año histórico para comprobarlo, ¿vale? Pero el resto de cadenas siguen igual, el programa de verano está en sus cifras, fiesta está siendo líder, con lo cual no sé lo que estaban hablando porque incluso con los vetos sigue siendo líder fiesta en los fines de semana y los días festivos, y los informativos Telecinco están igual, en fin, el resto del programa están igual, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, deja vuestros comentarios, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.